Saludos a todos detrás de la cámara. Durante el día de hoy han salido diversos artículos indicando de que el presidente Vladimir Putin amenazó con utilizar armas atómicas si el occidente envía tropas a Ucrania. Tal vez más fiel a la verdad fue un artículo publicado por BBC titulado y estoy traduciendo del inglés al español. Putin le advierte al occidente sobre enviar tropas a Ucrania. En el mensaje de Putin, según este reportaje, el presidente de Rusia lo que dijo es que las consecuencias de enviar tropas a Ucrania pueden ser trágicas. En su mensaje Putin recordó el destino que tuvieron aquellos que intentaron conquistar a Rusia en el pasado. Así que supongo que se refiere a la Segunda Guerra Mundial. Pero planteando esa idea está indicando de que para Putin Ucrania es territorio nacional de Rusia y no un país soberano que está invadiendo. También en su mensaje dijo que el occidente es el responsable y que el que provocó lo que está pasando en estos momentos en Ucrania. Olvidándose de lo que dijo anteriormente en una entrevista de que lo que estaba haciendo básicamente era recuperando un territorio de Rusia llamado Ucrania que tiene un gobierno rebelde. No solo acusó al occidente de provocar la invasión de Ucrania sino de estar mintiendo continuamente sin avergonzarse diciendo la mentira de que Rusia alegadamente tiene la intención de atacar a Europa. Pero naturalmente tenemos que recordar cuando el gobierno de su país se pasan hablando de que van a recobrar todo lo que perdió la Unión Soviética y Rusia y entonces se cae de la mata que están hablando que van a recobrar países que hoy son soberanos de la misma forma que lo están haciendo con Ucrania y próximamente con Moldavia. En cuanto a lo referente al uso de armas atómicas si confiamos en las traducciones del ruso al inglés y mi traducción del inglés al español entonces Vladimir Putin dijo algo parecido a lo que voy a decir en estos momentos y cito Nosotros también tenemos armamento que pueden impactar blancos en sus territorios Todo esto crea una amenaza de un conflicto con el uso de armas nucleares y la destrucción de la civilización ¿Acaso no entienden eso? Cierro la cita Putin habló de diferentes armas sofisticadas de Rusia como un alegado avión hipersónico y vehículos submarinos autónomos y añadió de que las fuerzas nucleares de Rusia están en alerta máxima Insistió que Rusia no está en guerra con Ucrania sino que está conduciendo una operación militar especial También acusó a Estados Unidos de ser los responsables de que Rusia haya entrado a una carrera armamentista Cuando fue Rusia desde que entró Putin al poder donde dijo que Rusia iba a regresar a ser la nación más temida del planeta como lo fue la Unión Soviética en sus mejores tiempos También él fue el que comenzó a publicar videos como parte de la propaganda rusa de todas sus nuevas armas como por ejemplo sus nuevos misiles hipersónicos que son imparables sus nuevos cohetes con motores nucleares y sus nuevos torpedos capaces de crear un tsunami radioactivo Del medio noticioso de Moscú llamado TASS voy a citar las siguientes oraciones y cito Los primeros misiles balísticos pesados Sarmat producidos en serie ya se han puesto en servicio en el ejército Pronto los demostraremos en modo de combate Se está trabajando en otro sistema de armas avanzadas Definitivamente escucharemos sobre los nuevos logros de nuestros investigadores y fabricantes de armas Cierro la cita Naturalmente el artículo del medio noticioso TASS se concentró en atacar al occidente y por otro lado de clasificar como mentira de que Rusia piensa extenderse a países europeos Eso me recuerda que en el año 2020 y 2021 decía exactamente lo mismo sobre las alertas de que pensaba invadir Ucrania O sea que en esos años también decía que era mentira del occidente de que él estuviera planeando invadir a Ucrania Cuando yo escucho hablar a Putin selectivamente dependiendo la ocasión y el momento culpando a la OTAN y al occidente de ser los culpables de su operación militar especial en Ucrania Si esa es la razón de no permitir que Ucrania se integre a la Unión Europea o se integre a la Organización de Defensa Mutua conocida como la OTAN se cae de la mata que para lograr eso tiene que conquistar a Ucrania completamente y por ende esta guerra no se va a detener con el control completo de Gerson de Zaporizhia de Donetsk y de Lugansk Recordemos que primordialmente Putin le está hablando a sus fanáticos del occidente y a los residentes de Rusia para que piensen siempre que el occidente es el agresor mientras él continúa matando mujeres niños y ancianos en Ucrania y nos vemos en las próximas noticias regulares hasta pronto y nos vemos en las próximas y nos vemos en las próximas noticias y nos vemos en las próximas las próximas pases que el occidente se gira y nos vemos en las próximas las próximas pases Gracias.